Hey que tal amigos de youtube, en esta ocasión les traigo la canción de tu me obligaste de la banda del recodo con Edith Márquez Espero que te guste y solamente una cosa antes de comenzar con el tutorial Te invito a que te suscribas aquí abajo a mi canal y encías la campanita para más videos Entonces ahora si, vamos a comenzar Ok, esta canción ha estado muy muy sencilla, porque? porque está en tono de do mayor, ok? Do mayor, queda con eso ocuparemos para esta canción y ocuparemos do mayor Ok, ocuparemos segunda de do, lo cual es sol mayor Ok, ocuparemos tercera de do, lo cual es fa mayor Ok, también ocuparemos un la menor por ahí Ok Un re menor también y también ocuparemos por último un Mi7, ok? estamos muy sencilla en la canción Y como es el rasgo de esta canción, me acerco a la cámara para que puedas verlo Y la canto un poquito de la canción, aunque no me la sé muy bien Pero para que lo importante es que tú puedas ver el rasgo de esta canción, ok? Entonces empieza de esta manera, ok? Tono mayor, estoy en tono de do mayor Entrégate No es ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes No me quedo solo, tengo compañía si te vas de viaje Ok, es afinado, pero lo importante es que me estás entendiendo Entérate Me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio Y cuando te dije que podía ser malo, iba muy en serio Con otro Ok Lo que canté es afinado, pero lo importante es que supiste como va el rasgo Ok, esto es muy sencillo, solamente son Bajo Bueno, quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Quinta Dos abajo Sexta Dos abajo Y de repente lo puedo hacer Quinta Arriba Abajo Ok, ya me voy a hacer por por abajo Ahí lo puedes meter tú también de repente arriba abajo Ok, una de más el rasgo Entérate No hay ninguna amiga la que noche Ok Y anda mil mensajes No me quedo solo, tengo compañía si te vas de viaje Así es mal Si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un ligero incendio Y cuando... Ok, esto es muy sencillo, ahorita lo voy a seguir tocando Y te vas a dar cuenta más de cómo es el rasgo de esta canción Ok Voy directamente ya cuando empezamos a cantar Que lo ocupamos Empezamos con tono de Do Mayor Ok Luego de ahí pasamos a segunda de todo Lo cual es Sol Ok, que sigue Sol Pasamos a un La menor Luego Fa Mayor Un Re menor Y Sol, ok Y regresamos otra vez al tono de Do Mayor Está muy sencilla la canción No tiene mucho, mucho, mucho dilema Ok Esto lo repetiremos dos veces, ok Para que lo tengas ahí Ok, entonces Do Apúntalo en una hoja, un papel que tengas ahí Apúntalo Mira, yo también aquí tengo mi... Yo aquí en este caso lo imprimí Para poder ver lo que estoy hablando No tener aquí que decir datos que no son Ok, entonces lo repito una vez más Entonces Do Mayor Ok, luego Sol Mayor Luego La menor Ok, espero que no haya ninguna duda con eso Luego de ahí pasamos a Fa Ok Un Re menor y Sol Ok, entonces lo repetimos dos veces y volvemos a sacar obviamente al... Al Do Ok, lo toco y para que puedas ver cómo va Te voy diciendo el cambio de cosas que vamos a ir utilizando Ok, entonces va Ok, va Do Mayor Do Mayor Sol Mayor La menor Va Re menor Y Sol Se repite igual Do Mayor Sol La menor Va Re menor Y Sol Ok, ya pasamos al coro Ok Si pudiste, si pudiste muchachos al video Viste lo que hice de pasar a Sol A la menor en la primera parte Que fue lo que hice Toqué Sol Luego Un Sol sostenido menor Y luego pasé a la menor Ok Esto Es opcional Oigo como que la trompeta de repente Se como que Tum, 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 tum Como que va subiendo un poquito de A Va Ok Puedo hacer eso O si quieres quédate en Sol Y de Sol pasas directamente a la menor Ok Toco otra vez esa parte Para que puedas oírlo Do Mayor Do Mayor Sol Sol sostenido menor Y luego la menor Va Re menor Y Sol Do Mayor otra vez Se repite igual Sol Sol sostenido menor La menor Va Re menor Y Sol Ok Me acerco otra vez a la cámara Para que puedas verlo Lo que A lo que me refiero Todo dice Entérate Noche y día Manda mil mensajes No me quedo solo Tengo compañía Ok Aquí hago un Sol sostenido menor Si te vas de viaje Si te vas de viaje Haces Fa Si Re menor A Sol Ok Y se repite exactamente igual Ok Como te digo Si tú quieres Lo puedes meter también Así o simplemente Quédate en Sol Y en vez de hacer esto Pues quédate un poquito más Tiempo aquí en Sol Y luego pasas a la menor Ok Está muy muy sencillo Lo vuelvo a repetir Esa parte Para que no quede ninguna duda Sol 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 Se repite igual Sol 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 hostenido menor La menor Fa Re menor Y Sol y pasamos a el coro Que lo ocupamos para la primera parte del coro Ok, ahí te va Ocuparemos Do Luego ocuparemos un Sol mayor Ok, luego de Sol pasamos a Mi Ok, luego de ahí pasamos a La menor Ok, luego Fa Re menor Y Sol Ok, así es como lo utilizaremos Ok, luego de ahí Ahí te va lo que haremos De ahí pasaremos a Do Y en vez de pasar Al Sol, pasaremos de Do A Mi7 Y que haremos en La En La menor Y haremos Ok, La menor Sol Y Fa Y luego de Fa Re menor Sol Y Do Ok, sé que se escucha confuso Sé que se escucha como que Uy, hizo mucho cambio de acuerdos Oye, mejor quito el video No, no, no Ok, está muy muy sencillo Este, este Esto es algo que Lo que estoy enseñando ahorita Y recuerda que Por eso es mejor que tú Los apuntes en una hoja ¿Para qué? Para que tú puedas ir leyendo Más, más fácil Ok, entonces es Do Para la parte del cuero Es Do La primera parte del cuero Ok, Do Luego Sol Luego de Sol Un Mi7 Ok, luego La menor Luego de La menor Fa Fa Re menor Re menor Y Sol Es más Toca la primera parte del cuero Y luego lo paramos Y luego pasamos a la siguiente parte del cuero Para que no te Te me revuelvas Ok La menor Fa Re menor Y Sol Do mayor Sol 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 Mi7 La menor Fa Re menor Y Sol Ok, me regreso otra vez más para que lo puedas ver Ok Va Sol 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 La menor Fa Re menor Y Sol Do mayor Sol Mi7 La menor Fa Re menor Y Sol Ok, una vez más Otra vez Sol El Cap Sol Di7 La menor Fa Re menor Y Sol Sol Ok, ¿qué es lo que vamos para la siguiente parte del coro? Creo que ya con esas veces que lo repetí la primera parte del coro, creo que ya me entendiste muy bien, ok? Pero igual, como te digo, es increíble en una hoja, ok? Entonces, ¿qué sigue en la segunda parte del coro? Tocamos Do, ok, luego de Do, en la primera parte del coro tocamos Sol. No, ahora nosotros tocaremos Do, luego de Do pasamos directamente al Mi7, ok? Luego de Mi7 pasamos a La menor, luego Sol, luego Fa, Re menor, Sol y Do. Ok, no te confundas, que ahorita lo vamos a ver otra vez. Ahorita voy a tocar a partir de la segunda parte del coro, ok? Ok. Re menor, Sol, segunda parte del coro, Do mayor. Mi7, La menor, Sol, Fa, Re menor, Sol y Do. Ok, como pudiste ver los cambios son demasiado rápidos y como que tampoco voy a alcanzar a decirlos muy, muy claritos, ok? ¿Por qué? Porque los cambios van rápido de la música, ok? Entonces, la segunda parte del coro es Do, ok? Luego Mi7, luego La menor, Sol, Fa, Re menor, Sol y Do. Ok, luego ya de ahí, pues voy a empezar otra vez, voy a tranquilizar la canción y voy a hacer lo mismo que hacemos en la parte del primer verso, ok? Lo toco otra vez esa parte. Tocaré la segunda parte del coro, ok? Sol, Do, es la segunda parte del coro. Sol, Mi7, La menor, Sol, Fa, Re menor, Sol y Do. Ok, haremos Do y luego el último acabamos con... Para, paso otra vez al... Es más, la voy a cantar yo, la canción. Ok, para decirte que cambia, acuerdas un poquito más lento. Todo dice... Tu, Dios mío, tus traiciones me enfocaron a... Ok, Mi7, tus brazos me hicieron... Sol, Pedazos, que no te extrañes, Re menor. Tu fruto, Sol, tu dolor. Ok, solamente hacemos el Sol. Para, paso otra vez al... Prepárate, rezale a quien pueda, porque mi venganza apenas va empezando. Ok, está muy sencillo. Me vuelvo a repetir la parte del... Me ha dado a tocar desde el principio, desde cuando empieces a cantar. Y te voy a enseñar el cambio de acuerdos que vamos a ir utilizando. Do. Do Mayor. Sol Mayor. Sol Ostenido Menor. La Menor. Pa. Re Menor. Sol. Do Mayor. Sol Mayor. Sol Ostenido Menor. La Menor. Fa. Re Menor. Sol. Do Mayor. Sol Mayor. Mi7. La Menor. Fa. Re Menor. Y Sol. Do Mayor. Mi7. La Menor. Sol. Fa. Re Menor. Sol. Y Do. Sol. Y Do. Sol. Solo Ostenido Menor. La Menor. Fa. Re Menor. Sol. Do Mayor Sol Ok Entonces ya de ahí Se sigue repitiendo la canción exactamente Igual, ok, esta canción acaba En tono de Do Mayor Ok, para acabarla le puedes hacer Fa Sol Ok, para acabarla es Fa Sol Y luego el último lo puedes meter tú Ok, puedes acabarla ahí De diferentes maneras Ok, entonces este es el tutorial de esta canción Espero te haya gustado y en caso de que te haya quedado alguna duda De lo que sea, pues déjamelo aquí abajo en la caja de los comentarios Y con gusto te puedo responder Tu duda Esta canción recuerda que la grabaré también con puros acordes Yo tocando la canción con la música Y te pondré los acordes acá en mi lado derecho Ok, por si quieres pasar a ver este video Para que puedas ver la canción rápidamente Ya tocando yo la canción Ok, entonces nos vemos mañana en un próximo video No olvides dar like, suscribirte para más videos Y nos vemos mañana en un próximo video Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!